Oh, me falta el aire, y el corazón tucum, 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 hoy, va a correr sangre, ya sé por dónde se mueve ese gum. Hoy voy a convertirme en un criminal, yo no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre, diente por diente, ojo por ojo, es esto. Una bicha prestada porque no soy ampa, pero la rabia que siento no es campa, es tanta que me ahoga. Nunca había huelido droga, pero ahora es necesario pa' cumplir con lo que el corazón me implora. Siento que se me sale el tórax, la moto a cien por hora, apelo por la bicha y le grito y ahora. Todo pasa muy chora, en ráfaga descargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola. Y el corazón tucum, 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 y le vuelo pa' caón, pa' caón, pa' caón, pa' caón. Y el corazón tucum, 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 y la bala pa' caón, pa' caón, pa' caón. Lloro de la rechera mientras en la acera calgo, escucho unas señoras que gritan que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Todo el confuso escucho a Wii U, Wii U, Wii U. Me veo bien y siento frío, frío, frío. Un tipo gritando el mío, el mío, el mío. Hasta que ya no escuches nada más que un profundo silencio. Profundo silencio. Profundo silencio.